El presidente Javier Milei estableció cambios en las pensiones no contributivas por invalidez. Como parte de las modificaciones se establece que la Agencia Nacional de Discapacidad podrá solicitar una reevaluación a los titulares. Asimismo, el beneficio ya no es compatible con el empleo registrado. Los nuevos requisitos de las pensiones no contributivas recalcan que se requiere una incapacidad laboral del 66% o superior para su cobro. Dicho porcentaje debe acreditarse con el certificado médico oficial y la documentación respaldatoria correspondiente. El decreto indica que si se trata de un menor de edad, no se pueden tener parientes obligados legalmente a brindarle alimentos. En caso de tenerlos, éstos tienen que estar imposibilitados de hacerlo. Además, no es posible contar con un pariente o cónyuge obligado de brindar atención alimentaria. De ser así, sus ingresos económicos no pueden ser suficientes para la subsistencia. Recordemos que las PNS por discapacidad son equivalentes al 70% de la jubilación mínima de ANSES.